muy buenas vamos a ver en este vídeo un enchufe wifi es un enchufe que lo podemos controlar a través del móvil que se conecta mediante wifi a nuestra red local y a partir de ese momento pues con una aplicación nuestro móvil podemos activar desactivar y programar el encendido de todo lo que conectemos aquí en este enchufe vamos a ver qué tal viene y luego hacemos una pequeña prueba con la aplicación y demás que viene aquí en este molde inyectado bien protegido aquí tenemos unas instrucciones tarjeta el fabricante con las gracias y demás y unas instrucciones que vienen en inglés aquí tenemos los códigos qr para descargar las aplicaciones tanto para apple como para android y bueno pues un poquito la explicación de cómo hacer el pairing y demás normalmente en este tipo de dispositivos os comento que aunque son compatibles con vp a 2 como podéis ver aquí vale que es la mejor codificación de contraseña o la mejor seguridad wifi que hay ahora mismo pero sí que no suelen admitir unas contraseñas demasiado largas vale así que tenerlo en cuenta si tenéis algún problema a la hora de configurarlo y bueno pues visto esto ya vamos a ver el enchufe y después lo probamos bueno la potencia que tenemos es de 15 amperios vale eso es interesante porque aquí podemos conectar pues por ejemplo el pequeño electrodomésticos como quizá una freidora revisar siempre la potencia ha dicho una freidora como puede haber dicho un calentador una estufa cualquier cosa que consuma bastante en este enchufe podemos conectar hasta 15 amperios aquí tenemos un botoncito de control que suele ser pues para activar desactivar manualmente el enchufe o bien también para el proceso de emparejamiento con el wifi con la red local y bueno pues ya veis que la terminación está bastante bien enchufe suco con toma de tierra etcétera así que ya llega a este punto vamos a a bajar la aplicación o descargarla en nuestro móvil y la instalamos y lo probamos bueno pues aquí tenemos la pantalla principal de la aplicación se llama broad link control la podéis encontrar bueno viene aquí las instrucciones como descargarla del play store de google y bueno pues vamos a darle aquí a saltar vale y ahora tendríamos que ir a añadir un dispositivo para eso creo que es aquí añadir dispositivo se lo podéis ver ahí vamos a darle añadir dispositivo y ahí tenemos el nombre de la red y tenemos que poner la contraseña así que vamos a poner la contraseña y probamos a ver qué tal bueno pues una vez ya añadido lo tenemos aquí en el listado podemos entrar aquí y verlo ver que está conectado vale vamos a apagarlo desde el móvil y ver que se apaga y vamos a encenderlo y hasta se puede oír el relé ya un relé mecánico lo puedo escuchar el flash que hace para no sé si se oirá a ver creo que se puede oír bueno pues es así de sencillo ahora aquí podríamos entrar en bueno en temporizador y añadir una programación diaria no sé si hasta cuánto tiempo aguantará supongo será semanal etcétera vamos a intentar añadir una por una programación vale dice añadir contador descendente temporizado programado temporización repetitiva tiene bastantes opciones en cuanto al temporizador así que por esa parte pues pues muy bien así que vamos a probarlo por último con una bombilla que estamos por aquí para para hacer estas pruebas y con eso lo dejaremos bueno pues ya lo tenemos por aquí le hemos puesto esta bombilla led para hacer la prueba vamos a encenderlo y ya veis que perfectamente no apagamos y responde inmediatamente esto lógicamente al ser wifi tenemos la ventaja de que abrimos puertos y configuramos todo lo que hay que configurar para acceder al wifi de nuestra casa desde fuera pues podemos encender y apagar luces desde fuera de casa a través de internet así que la verdad que es bastante práctico este tipo de enchufes así que nada eso ha sido todo espero que vídeo se ayuda un saludo y nos vemos en el siguiente río hasta luego